La verdad que contentos porque ya estamos en tierra derecha ya. Hoy día parte el 17, contentos porque también hubo una buena recepción por parte del Consejo Municipal a la propuesta que hizo el alcalde de poder alargarla en 7 días más. Íbamos a terminar el 10, la verdad que mirando el calendario terminamos la primera semana de febrero, lo cual era tentatorio contra, entre comillas, la economía de Yanquihue. La verdad es que termina la semana de Yanquihuana y así siempre ha sido eternamente. Al día siguiente no vuelan ni mosca por acá por la costanera y encontramos que era oportuno poder alargarla. La alargamos hasta el 17, estamos muy contentos. La parrilla creo que va a ser del gusto de todos los yanquihuanos, hay para todos los gustos, hay para todos los gustos, eso es lo importante. Vamos a tratar de recuperar el espíritu también de la semana de Yanquihuana, rescatando dos días por semana para poder montar espectáculos a nivel local. Estamos hablando de cantantes, estamos hablando de grupos de rock, grupos de música ranchera, chicos que son de aquí de la zona, que son de Yanquihue, de Frutillar, de Puerto Barra, de nuestros alrededores. Poder rescatar también dentro de las oberturas a los DJs, a los DJs locales. Ya se han sumado los estancieros con premios, el parque de entretenciones que nuevamente vuelve a la costanera de Yanquihue. Un cuadro bastante bonito para venirlo a pasar, como se dice, bastante bien durante este verano 2013.